Para crear un cliente, iremos a la zona de clientes, donde aquí tenemos ya un cliente creado y podemos editarlo. Si le damos a nuevo, crearemos un nuevo cliente. En este caso, vamos a ir al cliente que ya tenemos creado, donde nos aparece aquí los datos personales. Rellenaremos todos sus datos personales. Zona de área privada, donde activaríamos la cuenta del paciente para que pueda acceder a la aplicación. Y la zona de facturación. Bien, en el apartado de calculadora, podremos meter los datos del paciente, si es una persona sedentaria, una persona deportista, el peso, la altura. Calcularemos la tasa de metabolismo basal y no era una media por las tres fórmulas, la de Harry Benedict, Owen y Mifflin. Tú eliges el resultado que más considere. En este caso, hemos puesto que es una persona deportista, muy activa, que tiene una vida activa y aparte hace tres días de ejercicio. Hemos elegido la media y aquí vamos a elegir el objetivo, un mantenimiento, donde nos sale el GED de 4.034 calorías. El valor energético se puede modificar al igual que puede modificar el porcentaje de macronutrientes. Si le damos a utilizar, nos aparecerá arriba la información del paciente. En servicios, podremos añadir el servicio o producto que hemos creado anteriormente, la fecha de cuando lo inicia y de cuando lo finaliza. Y si le damos a guardar, nos aparecerá la información. En contratos, podremos subir los contratos del paciente, información como analítica, cualquier tipo de ficha del paciente. En ficha de alta, tenemos esta zona donde podemos marcar para que al paciente le aparezca la información de calorías, medidas de cintura, peso en su aplicación. Aquí, en reparto de dieta actual, el reparto según el resultado de la calculadora, tenemos datos antropométricos, los perímetros, una anamnesis, si el paciente padece algún tipo de enfermedad, información de analítica, aspectos cualitativos, qué es lo que suele comer. Una entrevista muy completa. Es opcional rellenarla o puedes rellenar tu propia entrevista y subirla al apartado de contrato. En personas de contacto, podremos añadir datos de una persona de contacto. En seguimiento, podremos añadir información extra del paciente y en diario la información que el paciente subirá a la aplicación. En dieta, podremos asignar una dieta de las plantillas previamente creadas o darle a nueva dieta. Si le damos nueva dieta, nos reedigirá al apartado de dieta, donde empezaríamos de cero. En este caso, añadimos una dieta de 7 días. Es importante que a la hora de añadir una dieta, siempre la comiences un lunes, para que todas las ingestas, todos los días, vayan en orden. Es decir, el 1 siempre corresponde al lunes, el día 2 siempre corresponde al martes. Si quieres mantener un orden, lo ideal es asignar del 1 hasta la fecha que considere. Una vez asignada la dieta, tenemos aquí diferentes apartados, el desayuno, la comida y la cena, los cuales se pueden editar y modificar. Si le damos a información, nos aparecerá toda la información de ese día en general. Y también podremos eliminar. En el caso de que imaginaros, no le gustan los ñoquis a este cliente. Tenemos el apartado de editar, editaremos. O eliminaremos. Aquí en este botón aparece también la información de alérgeno. En este caso, vamos al apartado de añadir registro y vamos a añadir una receta nueva antes de eliminar la receta anterior. Hemos añadido una lazada, tendríamos que ajustar cantidades para que no se nos salga, eliminamos lo que es la receta y ya tendríamos modificado ese día en concreto. En este caso, hemos modificado el día 14. ¿Qué pasa? En el día 7, en el día 21 y el resto del día aparece la comida anterior. Lo que vamos a hacer es seleccionar los días, darle a acción masiva, eliminar y eliminaríamos los tres días. También se pueden eliminar de uno en uno. Una vez se hayan eliminado los días, le vamos a dar a esta especie de folio, que sería el duplicado, donde duplicaríamos los días que hemos seleccionado. Aquí toda la información se habría duplicado y ya tendríamos la nueva receta puesta en la dieta del paciente. Esto también se le actualiza en la aplicación. En este botón de más, podemos añadir una ingesta más. Imaginaros que el paciente tiene hambre porque no le hemos puesto la merienda. Pues aquí puede desde la ficha del paciente añadir una ingesta nueva. Dándole al más, ponemos merienda, ponemos descripción y ahora añadimos los ingredientes que queramos o la receta que queramos. En este caso vamos a poner una pera. Va en gramos, ponemos 120 gramos de pera y añadimos. Ya tendríamos la ingesta de este día creada. Si os fijáis solo, se añade la ingesta en un día. Procederíamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Seleccionamos y le damos a eliminación masiva o eliminar día por día. Le de nuevo, duplicamos, deseleccionamos los días anteriores y duplicamos en el día que queremos. El día 7 en el día 14. Y ya tendríamos el día duplicado. Si vamos a acciones masivas y le damos a generar PDF, podremos generar un PDF para que el paciente pueda ver su dieta. Este PDF lo puede enviar al correo junto con más información. Para eso, en lugar de darle a acción masiva y seleccionar, en este caso hemos seleccionado solo un día, nos vamos a generar PDF. Seleccionamos los días que queremos en generar PDF, descargar PDF y seleccionamos del día 7 al día 10, lo que correspondería a una semana. Podemos enviarlo por mail y si lo enviamos por mail podemos subir más archivos para que lo tenga el paciente. En este caso, esperamos a que cargue la información de la dieta. Una vez generado, la abrimos. Y aquí tendríamos en PDF la dieta de nuestro paciente. En este caso, pues tiene activo lo que son las calorías, por eso aparece arriba. En el caso de desactivarlo, no aparecería esa información. Aparecen los diferentes días con su correspondiente ingesta, receta y descripción de la receta.